Hombre, me imagino que estará bien asesorada en el momento en el que tiene que... Pero si no hay nada, lo lógico no es dar todo tipo de explicaciones para aclararlo todo? Lo lógico sería que en el momento de que se inician acciones contra ella y están basadas en hechos que son inciertos, lo normal es querellarse o hay medios desde el punto de vista jurídicos en los que tú puedes, lógicamente, ejercer tu defensa. Es decir, todavía no se ha recibido absolutamente una sola querella en ningún tipo de procedimiento en contra de todo lo que se le ha volcado sobre lo que se supone que está investigada. Dicen que no hay nada, que esto es mentira, que es un bulo, que es un fango, pero hay de explicaciones. ¿Usted por qué firma un papel para recomendar a una empresa que después va a recibir fondos públicos? Es una pregunta muy fácil. Si yo digo de usted una cosa que es una infamia o es una columna o tal, evidentemente usted ejercerá, lógicamente, lo que usted tiene, su derecho, lo que corresponda y para su defensa. En este caso, de momento, hay algo que decir, hay algo detrás, hay algo en la trastienda que, desde luego, desde el punto de vista profesional, como ejercicio de mi profesión, pues cuanto menos, pues bueno, pues se sorprende. Se sorprende, sobre todo, el pábulo y la situación que hay alrededor de todo lo que está pasando.